No, dime qué vamos a preguntar. Para ti, ¿qué significa ser relevante? ¿Ser qué, perdón? Pero tú nos dices, un, dos, tres o no sé. ¿Para qué problema es? Ah, que es relevante. Ah, no. No, no. O sea, algo chido, algo así más acá. ¿No? Ser relevante, bueno, pues es destacar en algo. Ser relevante para mí es, o sea, resaltar entre otras personas siendo única. ¿Qué me explico? Para mí ser relevante. Y no, si me vas a ir, no, me tienes, no. ¿Qué me vas a hacer? Ya. A ver. Bueno, si no puedo volver a ser, ¿verdad? Relevante es una persona que destaca o sobresale del resto de las demás personas. Relevante es ser importante, es desempeñarte de alguna manera activa, proactiva, de manera que seas útil en algún lugar. Ah, ya, ser relevante es como ser importante. Pues como que todo el mundo te conozca y que sobresalgas de todos. Pues es como que ser importante, destacar en algo. Pues es destacar, ¿no? Que la gente te distinga sobre todo por lo que haces y por tu escuela. Relevante para mí es ser importante. Bueno, para mí ser relevante es cuando tienes la idea de que no estar, como se puede decir, cantinfleando. Bueno, pues ser alguien que deja huella en los demás, que los inspira, que le dan importancia, vaya. Relevante, pues no sé, así como que relevante. No es que no sepa la palabra, ¿eh? Pues una persona que tiene éxito, que cumple sus metas, que no nada más es en el aspecto de éxito, de carrera, en ese aspecto de que tengo lujos, etcétera, no nada más en eso, sino que también como persona, en valores, en su ética y todo eso. Ser relevante es hacer la diferencia en alguna cosa, ser el punto de partida. Es alguien fuera de lo común, alguien que marca diferencia, alguien que es guía, una persona líder. Una persona relevante para mí, pues mi papá puede ser uno. ¿Tengo que decir alguien del público? O sea, algo del medio. ¿Quién es una persona relevante? El presidente de la república es una persona relevante. Depende del ámbito, el papa puede ser, el presidente. Mi mamá, mi mamá es muy relevante en muchas de las decisiones que tomo. Bueno, tengo un nombre, pero pues no lo conocen, o sea, ¿para qué decirla si no la conocen? Una persona relevante para mí puede ser, no sé, algún artista, un grupo, un grupo de rock o algo así. Un DJ muy bueno. Este, te lo juro, resaltes bien lo que te lo juro. Una persona relevante, pues... Como Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo. Una persona relevante, pero así en, como, en saltillo o qué. Es, ay, no, córtale. Porque es una mujer fuerte, es así como que el prototipo de la mujer que yo quiero llegar a ser alguna vez. No sé, yo, no, no es cierto. Gente política, gente religiosa, gente que destaca en algún ámbito de la vida pública, ¿no? Es un amigo de Monclova y es así de que a lo que, todo lo que dice es sincero, ¿no? O sea, de que buscándole un motivo, razón, causa, efecto de las cosas. Él nada más dice, no, es esto y nada más. Pues, si no, más bien como un presidente que sea así bueno y que siempre haga cosas buenas y así. Pues, para mí yo soy relevante, la verdad, porque sí tengo mucho que aportar. Pero para mí sería mi mamá. Cristiano Ronaldo. Porque me ha demostrado, este, todo lo que ella ha hecho, me lo ha inculcado. Creo que ha sido muy bien y por ella yo estoy aquí. Felipe Calderón o el señor Marti que está aportando mucho a la sociedad. Para mí, por ejemplo, mi padre es relevante. Para mí una persona relevante, bueno, ahorita, en este momento, es Obama, un líder. Y ya. Porque, porque está haciendo historia. Si es en el ámbito político, pues el presidente de la república, no sé. El papa. En el ámbito deportivo, pues, si estamos hablando de fútbol, pues Cristiano Ronaldo que acaba de ganar el Balón de Oro. Todos lo conocen y hace cosas buenas. Ay, qué oso. Bueno, esa es mi idea. ¿Algo más? ¡Gracias! 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 Gracias.